Capítulo 96 La célula embrionaria En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Lee, oh Mohammed, en el nombre de tu Señor, quien creó todas las cosas. Creó al hombre de una célula embrionaria. Lee que tu Señor es el más generoso. Enseñó la Escritura con la pluma y le enseñó al hombre lo que éste no sabía. No obstante, el ser humano se excede cuando se cree autosuficiente. Pero todos habrán de comparecer ante tu Señor. ¿Qué piensas de quien impide a un siervo de Dios realizar sus oraciones? ¿Acaso ha recapacitado que trae la guía y exhorta a la piedad? ¿Acaso no ves cómo desmiente y rechaza? ¿Acaso no sabe que Dios lo ve? Si no pone fin a sus agresiones contra los creyentes, lo arrastraré por su frente. Esa frente mentirosa y perversa. Que pida auxilio a sus secuaces. Que llamaré a los ángeles guardianes del infierno. No, no lo obedezcas, sino que prosternate ante Dios y busca su proximidad.